Atraparon a Saddam y que esto va con Bin Laden, ustedes saben cual es la que? Fueron que a Batman King, vamos para guerra a Batman King, vamos para igual a Batman King, a Batman King, a Batman King Ese man habla mal de mi, yo se que el tiene hambre, se quiere pega costilla de mi, ten cuidado que tu chantica un visite Y hasta yo no se a quien tu quieres intimidar, pero el mas guay podrá creer y en Tony Haga Ya esta, ya sea hierro mata hierro vas a morir, y ese sera tu unico fin Cuando te la metas yo lo voy a oir, voy a ir esperando para que quiera venir, diré que te cojas yo no voy a correr, primero que reclame se la van a meter, siempre muevo callao, tengo mis chacales montao A mi me ha parabao o armao, buscame estrellete comprao, yo nunca te he envidiado, en tu tiempo tuviste montao, ahora que tu estas apagao, yo se que estoy bien pegao, eso te tiene cabeao, pero lo mio yo me lo he ganao, bien sudado y bien trabajao, aguanta tu rap callao Ese man habla mal de mi, yo se que el tiene hambre, se quiere pega costilla de mi, ten cuidado que tu chantica un visite, ya esta, yo no se a quien tu quieres intimidar, pero el mas guay podrá creer y en Tony Haga, ya esta, si al hierro mata hierro vas a morir, y ese sera tu unico fin Ya es tiempo que te ponga tu fin, espero que no corras como el guay you say, voy por ti, pero no traigas police, vamos al cuero, batman pio con ti, yo aquí lo chuto y un razz family, lo que tu estas buscando mira lo vas a conseguir, voy pa la guerra seguro de mi, te aseguro que tu vas a morir, brada Ese man habla mal de mi, yo se que el tiene hambre, se quiere pega costilla de mi, ten cuidado que tu chantica un visite, ya esta, yo no se a quien tu quieres intimidar, pero el mas guay podrá creer Tony Haga, chata, si al hierro mata hierro vas a morir, y ese sera tu unico fin Con fin, te lo dice Diego Haga Maca el reloj, son las doce y aca hay nueve milímetros